Hola amigos de La Postadero, bienvenidos al edificio de Editorial Perfil donde todos los meses editamos revista Weekend. Parece increíble pero ya estamos en noviembre, uno de los mejores momentos del año para disfrutar del aire libre. Por eso la propuesta de etapa de este mes es pesca de mar, no solamente en kayak, sino también de costa y embarcado. Buenas corvinas, meros, variada, excelentes salmones que se suman a las otras capturas de temporada. Tarariras, dorados, dorados de los clásicos y también dorados negros en una zona de libera que vale la pena descubrir. ¿Cómo complementamos pesca? Con turismo y una buena dosis de aventura. Para empezar, todo lo que se necesita saber para viajar a Uruguay de manera económica. El dólar probablemente no favorezca, pero analizamos los mejores descuentos y beneficios para que cruzar el charco sea posible en vacaciones. Además, un viaje a las estrellas desde San Juan, todas las nuevas propuestas de las grutas en Río Negro, una guía para principiantes para descubrir San Francisco, todos los imperdibles que tiene San Francisco en los Estados Unidos, una travesía en 4x4 por el camino del Inca a las alturas jujeñas, y una salida en mountain bike al compás de las zorras por vías abandonadas del sur del Gran Buenos Aires. En cuanto a armas, presentamos el fusil Franchi Horizon, el primero que fabrica esta empresa italiana pionera en el mundo de las escopetas. En Náutica, estuvimos en el Salón Náutico de Génova, Italia, para anticipar cómo son hoy los diseños que llegarán en breve a la Argentina. Y en Camping, realizamos el review de 6 modelos de carpas Coleman, con una nota con fichas técnicas y videos comparativos. Amigos del apostadero, nos despedimos desde el edificio Perfil, esperando que disfruten de esta nueva edición de Revista Weekend, que ya está en todos los kioscos del país. Los reencontramos el próximo mes. ¡Gracias!